qué pasa permacultures cómo estáis bueno hoy en el vídeo que os voy a mostrar hoy os voy a explicar un poquito cuándo es el momento óptimo para recolectar tus pepinos os voy a mostrar en un vídeo cuál sería el punto último después también tengo que deciros que va un poco al gusto de cada uno habrá que le guste el pepino un poquito más más joven y habrá gente a la que le guste más que esté más granado vale cuanto más tiempo esté el pepino en la mata al final las semillas se van a hacer más grandes y esto hay a quien le puede parecer que es un poco molesto a la hora de tomarlo en la ensalada o en sus platos preferidos voy a dar la vuelta a la cámara y lo veis en nada aquí tenéis estas son las dos plantitas de pepino tengo una tercera pero estas son las dos matas que en principio están dando fruto vale como veis aquí tenemos el pepino el momento óptimo es cuando esta parte de aquí vale el culo del pepino empieza a ponerse amarillo vale una vez empieza a coger color este extremo de aquí ya ya estaría bueno para su recolección como veis aquí tenemos uno y en la planta de al lado tenemos otro otro aquí que también veis está amarillo y aquí hay uno colgando que también está amarillo vale como nota deciros que si hoy estoy recolectando estos de aquí probablemente en 45 días volveremos a tener algún pepino también quería deciros el vídeo de hoy va a ser muy rápido pero deciros que probé a a quitarle todas las flores porque estas dos plantas cuando hice el trasplante ya empezamos a meternos en el verano vale y estas dos fueron bastante bien pero esta tercera mirad que mirad cómo está está prácticamente está más grande tiene tiene un untutorado individual vale en otro vídeo podéis podéis os voy a poner aquí una tarjetita para que vayáis al entutorado de de tomateras para que aprendáis cómo hacerlo este es un tutorial individual pero mirad qué altura tiene casi ahí hay casi un metro y perdonar voy a ponerme en el otro lado a ver si se puede ver algo mejor parece que sí vale va desde aquí hasta hasta aquella puntita de allá que se esparce casi un metro vale porque ha crecido más está más grande esta planta que las otras porque hace cuestión de 15 días cogí todas las flores todas y cada una de las flores que tenían ya un pepinito pequeño y eso empezaría a dar su fruto y las quité completamente que ha pasado la planta le ha dedicado toda la energía a crecer de ahí que de hecho está más grande y más bonita que que estas dos plantas que como veis están son bueno son algo más pequeñas también deciros que esta planta está más grande pero además empezó con una desventaja porque las babosas se me comieron los brotes principales y os puedo decir que que en la planta no se veía apenas ni una hoja o sea las babosas se lo comió todo sin embargo ya veis el crecimiento que ha tenido todavía empieza a tener por aquí empieza a tener por aquí sus pequeños sus pequeños frutos tenemos ahí tenemos otro y por aquí lo veis ahí ahí empieza a salir un pepino que está un poquito más grande pero vamos en principio ha tenido solución y ha tenido un crecimiento espectacular si os gusta darle a like no olvidéis de suscribiros porque no os cuesta nada y seguiré subiendo vídeos podréis estar así informados de cuando subo un nuevo vídeo y no perderos ningún capítulo de este proyecto de permacultura hasta luego permaculturers